¡Vamos a las palmas! Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya olvidarme tus besos Déjame que me vaya olvidarme tus besos ¡A ver esas palmas! ¡A ver esas palmas! No creo en tus promesas, no me hagas juramento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo llevo el viento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo llevo el viento Siempre en el corazón, cuando tú dices mi carrera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificada y triste No quiero estar mañana, crucificada y triste El hueco de tus manos, tan dulce como el azúcar Bebí los desengaños, prove las amarguras Bebí los desengaños, prove las amarguras La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores Que a ningún rector hiciste, también de tus amores Siempre en el corazón, cuando tú dices mi carrera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Gracias por ver el video ¡Gracias!